Muy bien, y en el fútbol, Deportes Portomón y Valdivia, estamos hablando ya del clásico del sur, repartieron puntos en el Chinquihue, uno que jugó en Valdivia y también en Portomón, y en los cuatro equipos del sur de nuestro país, Temuco, Valdivia, Osono y Portomón, va a estar junto a nosotros, junto a ese análisis también, Gonzalo Canales, porque Las Ánimas quedó a un partido del título en el básquetbol en la Liga Nacional, esos dos temas en breve a través del Pulso Deportivo. CBC es 100% Argentina, hierba, serrana, pomelo, miel y guaraná, en sus distintos sabores, en otoño, invierno y todo el año, CBC, libre de gluten, CBC vive intensamente tu día. No dudaste en disfracarte para hacerla feliz, no dudaste en darle un espacio en tu casa y en tu corazón, y tampoco dudaste a la hora de elegir el pack Vive Más de VTR, sin duda, el mejor pack de todos los packs. Ahora con Internet Mega 150, 70 canales HD, más de 8.000 títulos gratis en VOD, y el nuevo Replay TV, para ver tus programas a la hora que quieras. Para estar más conectado y entretenido siempre, el mejor pack de todos los packs es de VTR. VTR, vívelo hoy. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes, y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. ¡Consulten! Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, costeras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina, también tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atras, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con ventas al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayovaras y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Y hasta ahora, junto a CBC, recárgate con hierba mate y con sabor por lo demás. Usted es un fanático de la hierba mate, don Gonzalo Canales. ¿Cómo le va? Alex, ¿cómo te va? Saludamos en esta jornada. No sé si partimos por el fútbol, el básquet, con nuestro invitado, ¿le parece? Por supuesto. Antes de comenzar con los temas, Jaime Aguilar jugó en Valdivia, en Osorno, en Temuco, en Portomón, en otros equipos, pero particularmente estamos haciendo ese resumen considerando que Portomón se enfrentó con Valdivia. Estuviste en el estadio también el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, un gran saludo a ustedes, gracias por la invitación. Sí tuve la posibilidad de ir al estadio, fui con mi hijo a ver este encuentro y creo que fue un bonito partido para toda la gente que fue y creo que fue un justo empate porque los dos equipos tuvieron su momento en los partidos y creo que el resultado fue el más justo al final del partido. Gonzalo Canales, ahora sí, con el fútbol y con un invitado que estuvo en el estadio, que jugó en Valdivia, que debutó en Valdivia, que es de Valdivia, pero que está radicado en Portomón. ¿Y a ti te parece justo el resultado de Portomón-Valdivia? Sí, yo creo que fue justo. Hay que hacer varias consideraciones respecto al compromiso. Primero, no se trata de recalcar en demasiado lo que fue la actuación del juez. La verdad es que el referato yo creo que pasa por un momento complejo. Independiente de aquello, la jugada de Jaime Grondona fue falta sobre Pablo Leal, la jugada es viciada. Y también siento que Portomón, al menos, bueno, gran parte del segundo tiempo especialmente tuvo el balón, tuvo posibilidades, se convirtió en figurar el portero Diego Figueroa, pero por contrapartida también Valdivia no fue un equipo que se vino a refugiar. Yo creo que en cuanto a propuesta futbolística, es de lo mejor que hemos visto. Si uno compara Cobreloa, Yulense, que uno espera mucho más de lo que ellos puedan hacer en condición de forastero, prácticamente poco y nada demostraron acá en Chinquihue, Valdivia, ciento de los equimos que más ha mostrado, incluso más que aquellos que ganaron, incluso más que Rangres, incluso más que Coquimbo, que sacaron los puntos acá de Chinquihue. Nos vamos a meter en otro tema también, que tiene directa relación con que Portomón a lo mejor no ha mostrado un juego tan lucido como en este, por ejemplo, desde el punto de vista de la intensidad, del ritmo, de lo entretenido que fue a ratos el compromiso, y en esta ocasión no consigue el resultado, en este caso los tres puntos. Jaime, lo hemos conversado muchas veces fuera de cámara, de que se echa de menos un poquitito el fútbol en sí. Han cambiado los tiempos, es más físico que futbolístico, debe correr la pelota y el jugador o solamente el balón, en fin. ¿Qué lectura le das a eso, considerando que los tiempos también cambian, pero el fútbol es universal, no? Sí, bueno, en opinión muy personal, creo que Valdivia, si bien es cierto, tiene jugadores de muy buen pie ahí en el mediocampo, a ratos le quitó mucho la pelota a Puerto Montt y se notó en la primera parte del primer tiempo, sobre todo, así que, y por ahí fue donde se creó las ocasiones. Y lamentablemente, como tú dices, hoy en día se prima mucho la parte física, que es bueno, pero no tienen que dejar de lado la parte técnica, y creo que de las inferiores, cuando uno va a ver a los niños, se ve a los niños solamente correr. ¿De ahí parte todo? De ahí parte todo, hay que trabajar de las bases, ¿cierto?, de las inferiores, y no hay que dejar de lado la parte técnica, que es donde se marca diferencia, y uno lo ve a nivel mundial, que quienes son los que marcan la diferencia son los sudamericanos, que son los que técnicamente son muy superiores a todos los europeos, entonces no hay que dejar de lado eso, y eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho, y cuando los niños son pequeños es donde más pueden aprender. Gonzalito Canales, y este tipo de ocho, así como jugaba Jaime Aguilar en extinción, ¿no?, claramente, ¿en qué momento lo ve jugar, por ejemplo, en el Parque Chote usted? ¿A Jaime? Sí. Estamos hablando, por ahí, por los primeros, por el 2000, 98, 98, 99, 98, 99. Bueno, ahí conocimos a Jaime, él siempre tuvo muy buena disposición, no tanto en el tema, hablando de Jaime, no tanto en el tema de hablar, no era un nombre de muchas palabras, pero sí lo que mejor tenía Jaime era su disposición como para poder trabajar con nosotros en ese tiempo, en el lugar donde yo estaba, como para poder incentivar lo que eran los partidos, me refiero a incentivarlo con el tema de la fotografía, nosotros tratábamos de ilustrar mucho el tema con el tema gráfico, bueno, y ahí había un fotógrafo, me recuerdo, amigo mío, que es Valdiviano, que es Víctor Palma, quien también conocía a Jaime, así que, bueno, ahí hacían muy buena dupla y trabajábamos bastante en aquello, y la disposición de quién era el compañero de Jaime, me acuerdo de Yoino, de José Luis Díaz, quienes estaban en ese tiempo, así que, bonito recuerdo de lo que era el término futbolístico. Ahora, jugar en el Parque Chote era muy complejo, porque el estadio jamás se lo facilitaron al equipo, solamente se jugaban los partidos, y de verdad, y sufrían los equipos cuando llegaban a jugar, y para una persona que técnicamente es muy bien dotada y tiene mejores condiciones que el resto, demostrarlo en el Parque Chote, de verdad, había que tener talento, había que, bueno, en ese caso, el equipo sí se imponía en ese estadio, sobre todo cuando era con pasto natural. Jaime, y volviendo al sello que tienes desde el punto de vista del paladar futbolístico también, los jugadores de antes podrían jugar hoy día y viceversa, los de hoy día podrían haber jugado antes. Sí, mira, yo creo que todo pasa por una sencilla razón, que hoy en día al futbolista se le da muy fácil llegar arriba del primer equipo. Bueno, antes costaba mucho, había muy buenos jugadores, y todos quemaban su etapa. Había que, realmente había que ganarse la camiseta antes. Hoy en día, si bien es cierto, hay más facilidades y todo, pero sí, los técnicos tienen que trabajar en todo aspecto. Hoy en día, muchos técnicos, yo he conversado con algunos compañeros, ex compañeros, ¿cierto? y tienen que en el primer equipo empezar a trabajar algunos ripios que traen los jugadores de la cadete que no debería ser. Cuando tú llegas a un primer equipo, ya tienes que rendir, no tienen por qué estar trabajando la parte técnica en un primer equipo. Y eso creo que se da mucho hoy en día, hasta en los equipos que están primero en la tabla de primera edición. Y es algo que hay que trabajar desde las series inferiores. Yo me alegro mucho hoy en día que esté, por ejemplo, acá en Puerto Montt en el Chilote Águila, que te acargo de una categoría acá en... porque no es por monespreciar a todos los otros entrenadores que se sacrifican y hacen su curso de técnico que no fueron futbolistas, pero el camarín, eso no te lo enseñan en la universidad. El camarín se vive, se palpa y eso es una experiencia única. Entonces, eso también, a los que fueron futbolistas, les da la sapiencia, digamos, para poder transmitirlo a los niños y ver y decirles lo que hay que realmente hacer. Es un paso adelante haber sido futbolista, ¿no? Sí, en ese aspecto sí, en la formación, porque ahí es donde hay que agarrar a los niños y hacerles ver cómo realmente los que quieren llegar a ser futbolistas que tienen que llevar la carrera. Vamos por parte, Jaime, y resumiendo un poco también. Futbolísticamente, debutas en Valdivia, ¿no? ¿Después de Valdivia, Puerto Montt? Sí, después de Valdivia, Puerto Montt. ¿Ozorno? Ozorno, Audax, Udeconce, Cobreloa y Temuco. Temuco. Ese Temuco que asciende el 2001 con Roque Mercury, ¿no? El Temuco 2001, sí. Sí, salimos campeones un mes y medio antes del término del campeonato. Bueno, si tuviésemos que resumir entonces el compromiso, Valdivia sale a jugar, tiene fútbol, muestra cosas interesantes, se quejaron bastante del arbitraje, Gonzalo Canales, y ellos valoran el punto conseguido en Chinquivo porque de visita no es fácil. Y en Portomón, pese a tener la pelota, generarse ocasiones de peligro, fue un partido de ida y vuelta, un punto ganado, dos perdidos, ¿dónde conseguimos el equilibrio? ¿Por dónde sacamos cuentas alegres o positivas de lo que fue este confronto frente a Valdivia? Yo creo que ahí está el gran inconveniente, la gran duda que tiene Landeros y su cuerpo técnico y también el propio plantel. A propósito que, una cosa son los resultados y otra cosa es el juego. Y a veces como que tiende a traicionar un poco lo que es el buen juego, el hecho de conseguir puntos, como de lugar. Sobre todo cuando tú estás apremiado en la tabla de posiciones y tienes que tratar de sumar. Pero sumas teniendo... A ver, el equipo de Landeros es un equipo muy táctico, cuando me refiero a muy táctico, que posicionalmente los jugadores poco se salen del esquema. Por ejemplo, uno conoció a Matías Rosas, antes estaba la suerte de poder ver los partidos de las cadetes. Y ahí nos tocó ver a Matías Rosas, que era un muchacho, más que todo un creativo, y ahora se le ve muy cargado por la banda, lo mismo que Drogués. Y cuando se intercambian funciones, pasaban de un sector a otro y siempre se entrevistaba a Rondona, residente del primer balón. Mucho... Y el despliegue, sobre todo de Baeza y de José Pérez, dejando para raspar a Gerson Valle. Gerson Valle, uno lo conoce, uno sabe que es un hombre que, más allá de tener buen pie, es un hombre que quita mucho, es un hombre que va a la batalla, va a la refriega, pero es poco dado al tema de tener una buena salida. Y él, finalmente, ese puesto es clave porque es la primera salida. Ha mutado mucho en el fútbol esa posición, porque antes era un hombre más dedicado a esa tarea y no tanto a generar el primer pase. Y creo que por ahí ha tenido algunos inconvenientes por tomar. Yo creo que tiene que tratar de, en algún momento, pensar en Icar, en Besica, como para poder trabajar en el tema futbolístico. El tema de la creación es necesario, no puede quedarse solamente en esta faceta de tratar de haber buscado los resultados, sino que buscar el resultado también con fútbol, porque fútbol es lo que está faltando a Puerto Rico. Aquino y José Pérez por acumulación de tarjetas amarillas no estarán en el compromiso frente a Cobresal este día domingo a las 5 de la tarde. Pequeño alto y ya nos metemos con el básquetbol porque las ánimas de Valdivia está solamente un partido de abrochar, de asegurar, de dar la vuelta olímpica en la Liga Nacional. Pero además, si no consigue triunfo, tiene dos otras alternativas. O sea, dos partidos más después de este si es que no consigue evidentemente el resultado positivo. Pequeño alto y continuamos junto a CBC Vive Intensamente Tu Día. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina como archivadores, corteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería con venta al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar todos en Cayabara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. CBC es 100% argentina. Hierba, serrana, pomelo, miel y guaraná en sus distintos sabores en otoño, invierno y todo el año. CBC, libre de gluten. CBC vive intensamente tu día. No dudaste en disfrazarte para hacerla feliz. No dudaste en darle un espacio en tu casa y en tu corazón. Y tampoco dudaste a la hora de elegir el pack Vive Más de BTR. Sin duda, el mejor pack de todos los packs. Ahora con Internet Mega 150, 70 canales HD, más de 8,000 títulos gratis en VOD y el nuevo Replay TV para ver tus programas a la hora que quieras. Para estar más conectado y entretenido siempre, el mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, ¡Vívelo hoy! Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. ¡Consulten! Hoy día compartimos junto al ex futbolista profesional Jaime Motorcito Aquilar que además, Jaime, si no me equivoco, en tu época escolar o de juventud más bien, también practicaste básquetbol, ¿no? Sí, bueno, allá en Valdivia el que no jugaba el que no jugaba no era Valdiviano. Así que, no hay los campeonatos internos del liceo de la enseñanza básica séptimo y octavo uno que es deportista le gusta mucho el deporte todo tipo de deporte practicaba de todas las disciplinas así que ahí había que practicar y competir. Y para hacerle un pequeño dibujo a la gente que desconoce un poquitito lo que es la historia de Valdivia Las Ánimas representa un barrio bien popular en Valdivia que está al otro lado del puente Calle Calle y Valdivia es el equipo que quizás tiene historia en el básquetbol y la gente lo conoce y lo reconoce a nivel país, ¿no? Sí, bueno las Ánimas a lo mejor no muchos se acuerdan pero las Ánimas antes en Valdivia me acuerdo cuando nosotros teníamos 14, 15 años había una liga muy fuerte ahí en Valdivia que había como 6, 7 equipos donde estaba la Ánima Deporte Valdivia estaba Fénix estaba la Universidad Austral estaba el IPN en ese entonces los exalumnos del Colegio Salesiano y la liga local local ahí se jugaba a 2.000 3.000 personas en el gimnasio municipal y nosotros con los compañeros de curso íbamos a ver esa liga entonces la Ánima si bien es cierta a nivel nacional no tiene mucha historia pero a nivel local sí tiene bastante historia y bueno es bueno también que después de todo lo que le pasó al Ánimo se les quemó gimnasio se hicieron gimnasio nuevo han llegado a esta final nacional y tuve la fortuna de ver el partido definitorio allá en Valdivia con mi sobrino y mi hijo ahí fuimos a Coliseo Lleno donde la Ánima le ganó el último partido a Deporte Valdivia y hay uno que hay en Valdivia y hay mucho ambiente de básquetbol porque independiente de que hayan sido rivales al final todos celebrando y felicitando uno a otro y en la actualidad Gonzalo Canales esto lo cierra Valdivia ya el fin de semana por lo que muestra este fin de semana sábado y domingo donde gana con propiedad los compromisos jugados en Quilpue sobre todo el partido del día domingo lo ganó con propiedad especialmente un cuarto el primero se impuso 42 a 17 convertir 42 puntos en un cuarto es poco es poco visto digamos no es muy usual sobre todo teniendo a Robinson que incluso le dieron bastante descanso y anotó sin más no me equivoco 36, 38 puntos fue figurazo en los dos partidos Robinson claro prácticamente en el primer cuarto lo que lanzaba les cayó prácticamente todo en el primer cuarto el segundo cuarto y el último parcial cuando ya el partido estaba sellada la suerte para el equipo a las ánimas se pudo tratar de controlar el equipo de Quilpue ¿y qué le pesó a Leones en este compromiso? ¿del punto de vista físico algo? ¿viste algo ahí o muy bien las ánimas? yo creo que defensivamente el trabajo de Julio fue importante en la pintura los dos partidos no dejaron que los dos postes ni Razio ni Battle Mandana no fueron un factor no le convirtieron muchos segundos oportunidades tampoco más allá de 10-15 puntos no convirtieron y si esos puntos no se hicieron el cerco defensivo que hizo las ánimas fue intenso fue efectivo y no le pudo encontrar la vuelta la verdad no lo pudo hacer y si tú por el otro lado tienes a Robinson que marcó mucho que anotó que se llevó el equipo en cuanto al tema ofensivo yo creo que fue factor decisivo ¿qué podría pasar en el partido al sábado? bueno de ganar las ánimas se corona campeón pero la verdad es que en esta serie uno no se atreve a decirlo antes de jugarse yo pensaba que la serie iba a ser incluso mucho más favorable al equipo de las ánimas pero vamos a ver qué pasa el día sábado no sé si la presión por el hecho de tener que ganar y el hecho de tener todo el público a favor va a ser útil o quizás pueda ser algo complicado para el equipo de las ánimas vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa se juega sábado en las ánimas y luego en caso de un quinto habría que esperar una semana más y viajar a Quilpo muy bien bueno puede empezar algunas cosas como lo dice Gonzalo Gonzalo Canales que tiene que ver con la presión el favoritismo jugar con su público ya radicado ¿hace cuánto tiempo acá Jaime Vilar? 14 años 14 años y a cargo entonces de la coordinación de deportes del DAM de Portomón ya con las actividades en marcha ¿no? ¿se está jugando el fútbol y otras actividades deportivas? sí ya partimos con el fútbol la semana pasada el día jueves en la cancha esterólogo este sábado recién pasado también partimos con la primera fecha del circuito de ajedrez escolar y esta semana tenemos fútbol sub-14 sub-16 varones y ya la próxima semana empieza el fútbol dama pronto iniciar también el básquet de los juegos deportivos escolares y el atletismo el día 26 tenemos el inicio del atletismo que va a ser en la playa de Peyuco donde hacemos el inicio del atletismo con un cruz escolar donde están invitados todos los colegios y todas las categorías y se hace un circuito bastante entretenido en la arena hay muchas actividades escolares Gonzalo Calanes durante el año en Puerto Mona si, bastante es muy intensa la actividad escolar ahora se cuenta con los recintos deportivos bueno hay un recinto deportivo con el cual no pueden contar que es Antenora la cancha Antenora que tiene algunos problemillas por ahí eso sería un programa completo que deberíamos dedicar a todo aquello pero por lo menos no se puede jugar y con respecto a eso ¿qué recinto están ocupando? ¿esterólogos? si, mira esterólogos afortunadamente tenemos muy buena relación con la gente del departamento de deporte con Alejandro Sáenz el jefe del departamento de deporte de la MUNI y tenemos esterólogos las dos canchas este año podemos ocupar también la cancha de los viejos crack en horarios que afortunadamente para nosotros no acomodan y ellos están libres que son entre las 2 y las 5 de la tarde el año como decía Gonzalo en el pasado ocupamos Antonio Vara pero después de que hubieran algún inconveniente preferimos salir y primero que arreglen el inconveniente así que para nosotros tampoco tener problemas y los niños no exponerlos a ellos así que y bueno el gimnasio municipal que siempre tenemos y algunos otros gimnasios que aquí todos los colegios participan y también los colegios particulares sancionados y los particulares también de repente nos facilitan algunos recintos cuando nos faltan gimnasios donde poder hacer nuestras actividades y el atletismo de competencia lo hacemos íntegro en la pista del IND donde el IND también nos facilita todas las instalaciones para poder hacer las competencias de atletismo y todavía muy vigente desde el punto de vista futbolístico participan eventos cuando falta algún jugador va a reforzar y todas esas cosas sí me invitan mucho el día jueves hay un partido muy entretenido donde vamos a ir a compartir con algunos amigos se pasa súper bien y bueno el fin de semana jugando en la asociación de los viejos crack también con un grupo de amigos con el Deportivo Lins y ahí estamos siempre haciendo deporte nunca deja de hacer la actividad física ahí tiene un buen refuerzo Gonzalo Canales para su liga que juega también ¿no? si tú lo dices si tú lo dices que le vaya bien bonita semana a Gonzalo vale gracias Jaime bonito muchas gracias Alex junto a Jaime Guilar y Gonzalo Canales analizamos lo que fue el empate de Portomón frente a Valdivia y lo que puede ser el título para el cuadro de las ánimas en la liga nacional junto a CBC bebe intensamente tu día y recárgate también con hierba mate durante estos meses de otoño o invierno en la región de los lagos hierba mate con sabor nos vamos gracias por la sintonía y nos reencontramos en nuestros días y horarios habituales como siempre en el pulso deportivo aquí en las pantallas de Vértice TV gracias que le vaya bien y nos vemos en el próximo video